La primera vez en el 73 corría mi primer descenso. Tomé una clase por primera vez, fue la primera vez que me divertía sobre la nieve, ¿no? Era el gigante y salí, mi ganador era el gigante de adulto y todo siendo chica, digamos. Recuerdo mi primera bajada por Caragara. Antes de bajar tomé mi tiempo, senté solamente contemplar la magnificencia de la cordilla en los Andes. Uno se siente en casa en Portillo, de sentir que la Casa Amarilla es una gran familia. Es cuando fui con Luca y el lago estaba congelado. Y yo esquí en aquella Lake Run con él, con aquella vista, él pequeño, con sus 5 años de edad. Y después a gente patinó por el lago. Esto para mí fue inesquecífico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!